No es necesario porque no pesa. Por ejemplo, ahí, aunque lo van subiendo, se va trabando. O sea que nunca se les va a bajar. Pero aún cuando estuviera suelto, no baja duro. O sea que se les baja. Lo pueden bajar así sin que les gane el peso para nada. Es muy flojito. Y además levantan el peso de unos grandes sin ningún problema. Ahora, lo más, lo ideal es cuando está fijo aquí, en su lugar, vienen y se paran aquí. Así lo suben. Ahí se traba solo. O lo pueden dejar completamente. Por ejemplo, ahí, va poco a poco bajando y se va trabando. O puede también soltarse completamente. No tiene ninguna complicación. Ok. Pero no va así nada más como me puse. Tiene que pasar por la polea. Por eso no. Vamos por eso. Voy a enseñar. O sea, yo les enseñé cómo se agarra de aquí el malacate. Tiene que pasar por aquí, por el centro. Tiene que pasar por la polea. Y entonces lo agarran. ¿Cómo lo agarran? La miga. Perfecto. Y lo van a jalar. Ok. ¿Y esto va en el centro? Este, sí. Ahorita porque está suelto. Pero ya así como está ahorita, está bien al centro. No tienen ustedes que hacerle nada. Doctor, lo pasas y lo vuelves a regresar, ¿no? Sí, lo regresas y lo metes al centro. Bueno, lo pasas de nuevo. Hay que quemarle con un encendedor la puntita para que no cueste trabajo o ponerle una cintita. Ya que lo meten, nada más lo dejan que se quede aquí en medio para que lo aplaste el mismo cuando empiece a dar vuelta. Ya que lo agarra, ya no se surta. Ahorita les enseñamos con el ciencer cómo se levanta. Aguanta ahí. No, no va a entrar. Aguanta. Ahí entró. Ahí va. Si nada más estando, es más fácil si también es que se quita. Aguanta. ¿Ustedes lo van a estar armando y desarmando? En alguna seda sí. Aquí se quedan estos tres puntos. Para que ya no estén batallando, después para armarlo, se pueden quedar así los tres. Vamos a sacarlo de aquí. Levántalo. Este es conveniente quitarlo antes. Nada más está metida así, miren, la cuerda. Lo interesante es que no la quiten de allá para que sepan armarla sin ningún problema. Esta nada más entra así. Es todo. ¿Sí? ¿Tiene bien? Sí. Entra por aquí. Y luego por la otra se mete aquí y se envuelve con la misma cuerda. ¿Sí? Es que se estorba cuando lo están desarmando. No sé que lo pongan. ¿Polea? Primero que se quiten la polea. Porque se estorba para moverse. Claro. Para, sobre todo para jugar los... Síguate, ¿de qué también hay una llave? De cualquier... Pero yo lo que hago cuando se me complica lo calcio, lo esencial, lo palanqueo para poderlo sacar más fácil. Pero es que tenemos que usar este tornillo porque hace mucho esfuerzo. Sí. Arno. Sácalo hacia arriba. Ahora, aquí es donde... Sí, ahora... Ese, donde tiene que meter para acá. Pero va por eso que te gana. Tú sácalo de ahí. Sí, ya viste. Este va por ahí y ese para acá. Cada uno a nivel de tuya. Ahora, ese se te lo por acá. Sácalo para allá. Está bien. Pueden quitarle o no estos tubos. Según el tipo de transportación que vayan a usar. Pero va a cambiar. Pero se juntan todos aquí. No, no. ¿Sí? Pero se pueden quitar o no quitar. Pueden numerar. Estos... Yo a veces si le pongo con un plumón, uno con uno, dos con dos. Si es que lo van a desarmar completo. ¿Es para que no miden lo mismo guardar los azules? Todos miden lo mismo. Pero los hoyitos pueden variar de alguna manera. Entonces es conveniente ponerle con un plumón, uno con uno. Dos con dos. Si lo van a estar armando... Para que no vayas a meter esta patada de aquel lado. Sí. Por la perforación, no por la medida, es por la perforación. Todos miden lo mismo. Todos los tubos. Ahora, para desarmar estas, se quitan estos cuatro. ¿La desarmamos completa? ¿La desarmamos completa? No, esta no. A ver si cabes en esta. Sí. ¿Es un calzón? A ver si se pega más. No se encaje. No se encaje. No se encaje. No me importa. No trae con esto. Aguanta estos ochenta. Ahora, el arnés es bien importante. Y además hay que jalarlo. Lo de abajo. Hasta arriba, hasta arriba. No, jálate acá. Jálalas estas. De aquí la estirás. Lo tienes que quitarle. Este lo quitas. Y ya lo jalas y lo puedes atorar. Exacto. Es de tres pasos. Es ese jalón. Luego regresa. Fíjese, le digo. Y vuelve a regresar al lugar. Es de tres pasos. Eso, acá todo. Ahora va a regresar. Eso es muy importante. Ok, para asegurarlo. Porque si no se puede jugar. No va a parecer la soltera, ¿no? Ya sale el volante. Agarrando prácticas rápido. Ok. Lo mismo después. A que te quede bien justo. Y más porque son niños. O sea, sin que tengan miedo de que les vayan a apretar. O sea, prefiero que les quede más apretado que les quede flojito. Ahí está. Ahora, ¿tú puedes filmar lo que es el rack? ¿La polea? Sí, la polea. Para liberarlo. O para que vaya agarrando y no se las regrese. Sí. Es como un freno. Sí, es el freno. Ahí ya no se regresa. Ahí subes. Y si sueltas la panca, se traba. Ah, ok. Suelta. Ya este con este, nada más haciendo para atrás, los liberas. Ahí sigue subiendo. Y ya no se va. Eso tiene que bajar hasta donde queda una buena. Lo que pasa es que este sí está más pesado que un chavito. Sí. Y ahí un chavito ya hubiera pasado. Y ahí ya está levantado. Ahí ya bríncale duro y dale vuelta. Obviamente con niños es más fácil porque te chocas ligerito. Ahí está. Lanzo hacia arriba. Dejo. Pero tiene 3 en la línea. Despacio lo vas bajando. Ya no subió. Ajá. Ya estrabó para no subir. No, no se ha metido. 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 Ok. No, no se ha metido. Para poner los agujeros. ¿A lo que para qué hago? Ahí ya. Y si me puede coincidir. A veces a veces lo pones acá. Y ya se quiera mal. Y vas mal. Entonces tiene que coincidir con todos los agujeros. ¿A los agujeros? No es fácil. ¿Eh? No, no. Y ya está. No. No.